¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos en Inversor, como todos los sábados hoy al mediodía, en un sábado realmente muy pero muy lindo, así que ya saben, a ver el Inversor y después quizás quedarse en América o salir a disfrutar el fin de semana. Mucha información, bueno, primero antes que nada, no estuve el sábado pasado, le agradezco a Claudio Suchoviki que realmente hizo un reemplazo tan fantástico que casi me preocupa. A esta altura del partido, porque todo el mundo dijo, qué bueno Claudio, qué bueno Claudio, bueno, para en un momento con tanta, si no va a querer estar acá. Así que no, en serio Claudio, muchísimas gracias, es un gran amigo y es muy buena tranquilidad poder irse de un programa y saber que hay alguien tan profesional y que realmente lo pueda reemplazar. Muy bien, vamos con los temas, siempre la economía argentina nos da un montón de información y no es la excepción esta semana, así que vamos a estar hablando de qué pasó, bueno, siempre a mediados de mes salen los datos de la inflación, vamos a charlar tanto el oficial como la inflación del INDEC, después el BLU, el BLU fue la noticia de los últimos días, qué subía, qué bajaba, estaba como loco sin manija, subiendo y bajando, vamos a explicar qué es lo que pasó y cuáles son los problemas que no tiene el BLU, sino la preocupación que tengo yo con el dólar, que es el dólar oficial. Y finalmente, bono navideño, ¿va a haber bono o no va a haber bono? Empezaron fuertes reclamos, pararon justamente los docentes que quieren algún bono navideño o quieren alguna mejora, pararon los bancarios, hay reclamos de muchísimos sectores sociales, Barrio de Piedra dijo que iba a reclamar un bono navideño, así que vamos a charlar porque la lógica o no la lógica que tiene el bono navideño. Después que tenemos, bueno, uno de los grandes temas es el tema del campo, ustedes saben que la Argentina necesita del campo para conseguir dólares, los dólares que necesita para poder, digamos, mover la industria. ¿Qué pasa con el campo? ¿Cuál es la verdadera situación de lo que está sucediendo? ¿Bajó la soja? ¿Bajó el maíz? ¿No repercute o no? Vamos a estar charlándolo acá con el presidente de la sociedad rural argentina, vamos a estar hablando de lo que pasa al productor, vamos a estar hablando de ese tema específicamente. Después, ¿qué tenemos? Bueno, el trabajo freelance, el trabajo de que vamos y no trabajamos ya en casa, sino que vamos, lo hacemos de afuera, teletrabajo, vamos a estar discutiendo hacia dónde va todo esto en la Argentina, en el mundo y mirá, ¿qué se dice? ¿Cómo vas a terminar trabajando en los próximos años? Y finalmente a nuestros emprendedores, emprendedores que se les ocurren cosas que vos decís no puede ser que se te ocurra esto y a los muchachos, ¿qué pasa? Como siempre, se les ocurren cosas ingeniosas y maravillosas, los vamos a tener todos acá, para fiestas, para recuerdos, para disfrutar, todo en el inversor. ¿Empezamos? Vamos con el editorial entonces. Primer tema tenemos, señores, nuestro amigo, el dólar. Bueno, ¿cómo vivimos mirando el dólar? Es interesantísimo. Yo me tomé unos días, entonces cuando volví el día, vi que el dólar blue había bajado y era impresionante, había gente que estaba recontra feliz porque el blue había bajado a 12,80 y era una emoción, parecía que ya está, se habían terminado los problemas de la Argentina, era lo mejor que podía pasar. Haber bajado el dólar a 12,80 era que ya se habían terminado los problemas en la Argentina. O sea, ya estaba una lucha contra los apátridas, contra todo lo demás, entonces era fantástico. Dos días después llegó a tocar casi los 14, entonces, bueno, estaban los otros que decían, bueno, no ven, fue una ilusión nada más, otra vez volvieron los problemas, la Argentina se hunde. Y después volvió a bajar a 3. A ver, basta de mirar tanto el dólar blue. El dólar blue va a seguir subiendo como tendencia lo que sube la inflación. El blue ya devaluó, el blue va a seguir subiendo como la inflación. En la medida que la inflación vaya para arriba, va a seguir subiendo el dólar blue. Algún día bajará, un día estará más alto. A ver, ¿quieren tener una regla como para saber si el dólar blue está barato o está caro? Muy fácil. Hay dos tipos de naftas que tomamos nosotros de las premium. Está la nueva insignia, que salió de YPF, y está la que es más cara que la B-Power de Shell. Cuando el dólar blue está por debajo del litro de nafta de la insignia, es que el dólar blue va a subir. Cuando el dólar blue está por arriba de la B-Power, es que el dólar blue va a bajar. ¿Estamos? O sea, por arriba de la B-Power está caro el blue, por abajo de la insignia de YPF está barato. En el medio, pegale más o menos. La bajada de bandera del taxi, por si no te acordás entonces, la bajada de bandera del taxi es más o menos el valor del dólar blue. Ahora está a 14,40. ¿Por qué te digo estos datos? Porque el blue va a seguir subiendo como tendencia en la medida que suba la inflación. Si la inflación no sube más en la Argentina, no tiene que subir mucho más el dólar blue. En la medida en que suba, va a seguir subiendo. Entonces, tenerlo como regla. Mucha gente me dice, pero Tomás, entonces compro el dólar blue como inversión. El dólar blue no es ninguna inversión. Es cualquier cosa, algo defensivo. ¿Por qué? Porque va a subir como el resto. Mucha gente me dice, bueno, pero yo entre el dólar o la mercadería, si te voy a hacer negocio. Mercadería. La mercadería va a subir de precio igual que el precio del dólar blue. Porque el blue ya devaluó. Ahora sube con la inflación. Esto vale la pena recordarlo. Entonces, no es una estrategia de ganar plata. No está barato. Excepto estas oscilaciones chiquitas. Estaba a 12,80 y si querías comprar, pues comprá. 16, no. ¿Va a estar a 20 a fin de año? No. No hay la más mínima posibilidad que el blue esté a 20 a fin de año. ¿Va a estar cerca de 16, 17? ¿Entre diciembre? Sí, porque ¿cuándo va a subir el blue? Cuando cobren el aguinaldo la gente, cuando cobren el bono navideño, etc. Y haya más pesos, ahí se compra. Ahora, ¿cuántos pesos la gente verá comprar el dólar blue ahora? No hay tantos pesos en la economía como para que el blue suba demasiado. Hay que entenderlo. El problema es el dólar oficial. Ese sí. Porque el dólar oficial está totalmente quieto hace un montón de tiempo, a 8,50. Y el problema es que el dólar en el mundo se está reevaluando. El real ayer tocó 2,60. El valor de la soja que estaba en 520 bajó a 380, 390 dólares, que no es un mal precio, pero es un precio más bajo que el anterior. Claramente, el peso argentino va a tener que subir. El problema es mantener... No sé por qué se festeja mantener fijo el dólar oficial. Si lo que está generando es un problema en la producción real, impresionante. Entonces, el problema es el valor del dólar oficial, no del blue. Miremos esto y veamos. Justo vamos a ver qué es lo que pasa de acá en adelante con el dólar oficial. Porque está atrasándose muchísimo y eso no puede aguantar. Y cuando la Argentina el dólar se atrasa mucho, después sabe cómo corrige... ¡Pum! Entonces, obtengamos una estrategia con el dólar oficial. El problema no es el blue, el problema es el oficial. Vamos al siguiente punto. Salieron los datos de inflación. Como siempre, una, Congreso. La otra que tenemos, el INDEC. Congreso, 2,25. Anualizado, 41%. INDEC, 1,2. Hasta ahora, 21,2. Anualizado, 24. O sea, este es el mundo. El dato de crecimiento de los salarios lleva 32% según el INDEC. O sea, según el INDEC, los salarios crecen 32%. Según el INDEC, la inflación es 24%. Por lo tanto, los salarios, chicos, subieron 8%. O sea, la gente, según el INDEC, el sueldo le subió 8%. Que les cuento, es la mayor suba mundial del salario. O sea, alguien que se esté quejando hoy, no tiene mucho sentido, Porque según el INDEC, tiene el aumento más grande de salarios que hay. Claro, si el salario subió 32%, pero la inflación era del Congreso, Acabas de perder 9% de tu sueldo. Y entonces el bono sí es importante. Y este es el drama también de nuevo. ¿Cuánto es la inflación en la Argentina? Y obviamente está más cerca de 40% que de que está de los 30%. Y este es el punto. Entonces, el salario real realmente ha perdido espacio. Y esto es lo que vienen haciendo los reclamos salariales en general. Ya empezó a bajar el consumo de lo básico. Cuando te empieza a bajar el consumo de alimento, de bebidas, etc. Muchachos, ahí empieza el problema. Entonces, como los salarios bajaron casi 9%, es que viene el reclamo de los bonos. ¿Va a haber bono navideño o no va a haber bono navideño? El jefe de gabinete, Capitanich, dijo que no va a haber bonos. El ANSES dijo que no va a haber bonos para los jubilados. Lo que pasa es que cada vez va a haber más gente diciendo que va a haber bonos. Ya hay 9 provincias que dijeron que van a dar un tipo de bono a fin de año. Uno va a ser Córdoba, la otra va a ser San Juan, la otra va a ser San Luis. Es decir, están empezando, Santa Fe lo está estudiando, claramente están empezando las provincias a darlo. Ahora bien, si yo soy de una provincia que no lo está dando y la de al lado lo está dando, ¿la presión qué va a hacer? Que suba. Los banqueros, los bancarios, todo el mundo dice que ya hubo un tipo de acuerdo para darle algún tipo de bono para diciembre. Los petroleros que arreglaron no un bono, sino arreglaron que efectivamente les saquen ganancias, o sea, les dejen de cobrar, lo cual es una especie de bono. Va a ser necesario el bono. ¿Cómo no vamos a tener un bono antes del fin de año? El nivel de conflictividad social, si no se da un bono de fin de año, va a ser enorme en diciembre. Y no podés vivir una sociedad que tiene unos sí y otros no, porque generás una diferencia fenomenal. Entonces yo entiendo cuando el de la Cámara Argentina de Comercio dice no va a haber un nuevo bono porque el comercio no está bien. Y, pero, es difícil si el resto empieza a dar lo que vos no lo estés dando. Hay que empezar a tener una estrategia. Y en esto me parece que el gobierno, en vez de tratar de dar alguna pauta respecto a los bonos, o decir, no voy a cobrar ganancias a los aguinaldos, por ejemplo, como lo ha hecho otras veces, va a generar mayores niveles de tensión social. La nivel de conflictividad en octubre creció enormemente y octubre es un mes tranquilo, ni les cuento noviembre. Entonces, empecemos a tener una táctica en la cual el gobierno nacional empiece a definir cómo se va a dar un bono. O aunque sea, decir que el aguinaldo no va a cobrar ganancias. Necesita el salario de la Argentina a fin de año recuperar parte del poder adquisitivo que perdió. ¿Estamos? Estos son los temas entonces. Tenemos preguntas de Facebook y de Twitter. Vamos a ver. A ver si viene. Ahí estamos. Verónica. Hola, Tomás. Pensando en un cero kilómetros, entre elegir un crédito prendario o un banco privado o meterme en el Procreauto. ¿Qué opción recomendás? Claramente, hoy por hoy, te recomiendo el Procreauto. El Procreauto hoy tiene tasas de interés más baratas que el resto. Es cerca del 28%. Es fija por tres años. Después es móvil, pero por tres años la tenés fija en casi el 28%. La inflación está cerca de 40%, entonces esta recontra conviene. ¿Cuál es la restricción? Que el Procreauto tiene solo algunos modelos. Entonces, quizás el auto que vos querés no está en el Procreauto. Entonces tenés que hacerlo con un banco privado. Ojo, puede ser banco privado, pero averiguate también los préstamos que te dan las financieras de las automotrices. Cada una de las automotrices, Volkswagen, Peugeot, Renault, Ford, tiene su financiera y están dando mejores tasas de interés que los bancos. Entonces, quizás, fíjate en Procreauto, si el auto tuyo que no está, que querés, no está acá, fíjate las financieras de las propias automotrices. Vamos a la siguiente. Antonio, ¿qué debo hacer con mis inversiones en Fondo Común de Inversión? Ya que bajaron las acciones en general y me dicen que tengo menos plata que la que puse. Antonio, exactamente, si hoy vendés vas a perder plata. Pero las acciones que tienen, ciclos, las acciones bajaron 8% en Argentina ahora. Lo que vos tenés que hacer, y como te dijimos en el Fondo Común de Inversión, no es una inversión de corto plazo, es una inversión de mediano plazo. Y acordate de esto, así que tampoco te pongas eufórico, porque cuando la bolsa baja 8%, después podés subir 12% en una semana, y no digas, ¡ay, gané un montón de plata! Esperá, es una tendencia. Las acciones, si hubieras comprado el primero de enero, hasta ahora, con la baja que hubo, está 60% arriba. ¿Estamos? O sea, tenés que tener paciencia. El Fondo Común de Inversión no es para entrar y salir, no es para desesperarte viéndolo todo el tiempo. Es una inversión que tiene para mantenerse en el mediano plazo. Normalmente, las bolsas tienden a subir en diciembre, porque, nuevamente, hay más cantidad de gente, hay gente que se quiere meter, porque las acciones y los Fondo Común de Inversión no pagan impuestos a las ganancias y no pagan impuestos a los bienes personales, entonces los compran. Entonces, vos, tranquilo, espérate, diciembre vas a ver un repunte en la bolsa. Tranquilo. Pero la inversión es de mediano plazo, ¿eh? A eso te metiste. Yo tengo bonos y acciones, y si veo esta semana, yo perdí mucha plata. Pero tenés que mirar el mediano plazo. Si no te aguantas eso, siempre mejor el plazo fijo. En el plazo fijo nunca perdés plata, entre comillas, nominal. Pero, claro, vas a pagar, te van a pagar 22, 23% y la inflación es 40. Paciencia. Vamos a una más. Gerardo Adrián Savioli. Hola, Tomás. ¿El año que viene va a seguir habiendo inflación? ¿Va a ser como la de este año o mucho mayor? Saludos. Gerardo, va a seguir habiendo inflación, claramente. Lo más probable es que el año que viene haya más inflación que este año. ¿Por qué? Porque la inflación en la Argentina ya se indexó. No, es decir, vos pensás, si vos alquilabas un departamento hace un año, el ajuste del contrato era cada año. Si alquilabas hace tres años, un alquiler no ajustaba durante los dos años. Si alquilás ahora una propiedad, cada seis meses te ajusta. Entonces ya los reclamos salariales que están haciendo, mirá, los docentes, por ejemplo, el año pasado pidieron casi 40 aumentos, les dieron 30 y les fue muy mal. ¿Cuánto van a pedir el año que viene de aumento salarial? Por lo menos 50. ¿Cuánto le van a dar? 40. ¿Y cómo le va a ir? Mal. Porque una vez que se acelera la inflación, los precios van por ascensor y los salarios van por la escalera. ¿Entendés? Por eso la inflación es malísima, porque la inflación mata el salario real. Mirá, si tu país tuviera una inflación del 3% anual, ¿cuánto es lo máximo que podés perder del sueldo? Si la inflación es 3, es 3. No te aumenta nada el sueldo, la inflación es 3, perdiste 3%. Si la inflación es 40, vos podés perder hasta el 40. Lo más probable es que te aumenten, entonces, no, quiero que me aumenten 35. Eh, te va a subir la inflación. El año que viene en la Argentina va a haber más inflación que este año y los salarios reales van a ser menores. ¿Qué es el problema de la inflación? Por eso para que la Argentina vuelva a crecer y vuelva a crecer el salario real, necesita eliminar la inflación. Es una ilusión creer que el salario le va a poder ganar a la inflación. Eso no funciona. No existe. La única forma que los salarios reales crezcan es que haya más inversión. Para que haya más inversión, tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber confianza y tiene que haber inflación baja. Cuando el salario empieza a pelear la carrera contra la inflación, el ganador va a ser siempre la inflación. No te quepa la menor duda.